Estamos corriendo por calles batladas, pasos de arena, playa, arena mojada, arena húmeda, costa del mar, pasarela El video de hoy es el mar de las Pampas, ida y vuelta Para hacer la vuelta veo que el mar está un poco más bajo y la arena más dura Y llevamos un poco de agua por hacer largo Estamos yendo por la 2, para paralela al mar, de la derecha hasta la 3, todo de asfalto Acá agarramos el asfalto y hemos conseguido esa arena Los barrios que están invadiendo a otros mianos Vale las Pampas Llegamos 8 km, ahora vamos a encarar por adentro No se ve como es, o como vean sus dirigentes Este es un bosque de pinos Y ahora, hace unos años, empezamos a convertir en esto Casas adentro del bosque Pero más adentro, ya hay un centro comercial Donde no respetaron tanto los árboles Igual se mantiene verde Hay cosas así, que ya tanto no respetaron Pero eso es el progreso Vamos a hacer una parada para tomar un gel Y que me sobró una marota Un gel, porque las comidas y los descansos de vacaciones no son buenas Kilometros 9, metemos un gel Y emprende la vuelta Finalmente vamos a hacer 18 Aquí estábamos nuevamente en asfalto Aquí está la avenida 3 Vamos a hacer un intento de recorrer por la costa A ver como está el mar Si no, seguimos nuevos La verdad que está muy duro por acá Aquí está muy pendiente de las horas Aquí está muy pendiente de la gente Es una arena floja Y todo eso en el kilómetro 15 No tengo nada de hacer No tengo nada de hacer en el 1 Pero en el 15 Este es el muelle de Hessel Varias veces voy a pescar Y acá arranca Toda esta pasarela de madera Y ahora voy a correr La pasarela Tiene más nieve Que la calle Estamos llegando Al final Aquí tenemos 300 metros Vamos a dejar salir en 18 Para caminar un kilómetro más Para caminar un kilómetro más 18 A 5 y 48 A esta hora Toc toc Le falta el toc del running Estamos llegando aquí Para caminar un kilómetro такой Para caminando otro